Para los responsables de este hijo Hermano querido, ya me voy mañana Y vengo a pedirle que cuide mucho a los viejos Me esperan los libros en tierras lejanas Me veo precisar viajar para la universidad Vele por papá, ese hombre de talla Que en su juventud nada y mil mundos acobardó Y no supo dar su apellido grande Junto con mi madre un sacrificio nos levantó Pero cuando vuelva de los estudios hermano querido Yo puedo jurarle que cosas nuevas traeré conmigo Por dar ese grado con que mi madre siempre soñó Por eso le pido, hermano querido Que cuide a los viejos hasta cuando vuelva yo Que cuide a los viejos hasta cuando vuelva yo Yaya y Pedro, Maquerito, Villanueva ¡Suscríbete al canal! Hermano querido, le dice a la vieja Que no me despido para no verla llorar Los años le pesan Lo mismo está el viejo Por eso es que quiero Seguir luchando por estudiar A papá le dice Que mucho lo quiero Que mucho lo admiro por su amplio corazón Ahora a mi madre Yo te lo agradezco Los dos compartieron Ahora felices, hermano querido Yo puedo jurarles, hermano querido Por dar ese grado con que mi madre siempre soñó Por eso le pido, hermano querido Que cuide a los viejos hasta cuando vuelva yo Que cuide a los viejos hasta cuando vuelva yo Herman Salazar, el propio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!